Mira bien No queda nada, no te hemos dado lo que tú esperabas Cortó el corazón a una sangre de dolor Vino en él un grupo de invidentes que se han callado en este mar en la gente Nada importa ya, nada tiene su lugar Se puede respirar tanta desolación de lágrimas al viento Y va una cruz en medio de la procesión Mira bien, todo va mal y todo está al revés Y tal vez no viene la segunda vez para mirar las rusas, lujas del edén Mira bien Y se abre el suelo bajo nuestros pies Y caerás no importa donde estés Sobre las ruinas de la torre de Babel Es necesario que te hable del tema Están pasando problemas, donde cerca yo te condena Hay unos en el alcohol ahogan las penas Otros en el barrio se destrozan las penas Tema, un espalco se te quema Yo veo sangre en la escena Lo que pudo ser tú a Jesucristo y me pongo el emblema Me recojo y cambio el sistema Solo tú decides tu final Te quiero hablar Solo resta llorar El mundo anda mal No te quiero engañar Solo detente a pensar Tenemos que reaccionar El tiempo se está acabando Tijos, estúpidos, indiferentes Más a febrir de ricos e indigentes Basto de cortar Que no sabe a dónde va Somos dichos de un etéreo siniestro Para apostar en pleno a nuestros cuerpos Juego de poder Sembrar fuego, producir Los hombres de razón Especia en extinción Ha muerto la conciencia Y solo queda lejos de la decepción Acúrate que se te acaba el tiempo De abrir los ojos antes del abismo Te da lo mismo, el sufrimiento Porque eres prisionero de tu egoísmo No des espalda dentro de la gente De los que me estás indiferente No des la vuelta a la tormenta Porque hoy te dirás que empague la cuenta Quiero, quiero atrapar gente En el mundo entero A veces sufrir te enseña a vivir Deja de fingir No esperes a morir En esta selva de cemento hay que resistir Empieza a brindar para recibir Solo tú decides tu final, te quiero hablar, solo resta llorar, el mundo anda mal No te quiero engañar, solo detente a pensar, tenemos que reaccionar, el tiempo se está acabando Mira bien, todo va mal y todo está al revés, tal vez no hay una segunda vez para mirar las rosas rojas del Edén Mira bien, y se abre el suelo bajo nuestros pies, y cae nuestro y corta donde esté, sobre las ruinas de la torre de Babel Oye fiesta, y defiende tus valores bro, no es que tus sentimientos mueran y enfócate en hacer el bien España, es un lugar para la historia, W con Yandel, Dao y Tisbal